hola hola amiguitos de la encarulinda cómo están muy buenas tardes espero que todos ustedes estén muy bien sean bienvenidos a otro videito más de este su canal y hoy chicos tenemos un día muy especial por acá porque hoy finalmente nos van a entregar nuestro carro como saben fue algo que salió de repente lo teníamos planeado hasta enero febrero era otro modelo pero debido a que pues bien que estábamos muy necesitados nos llamaron para decirnos que tenían ese disponible y entonces nos animamos por ese es un toyota prius es un carro híbrido yo aprendí a manejar en india uno con palancas entonces ahorita vamos a ver cómo me va en automático la verdad no creo que sea muy difícil y bueno amigos como ustedes saben mi esposo es hindú yo soy católica y cuando estábamos en india la mayoría de las bendiciones para nuestras cosas se hicieron dentro de su religión porque pues obviamente es la religión mayoritaria el catolicismo o cristianismo es una religión de minoría entonces era muy difícil encontrar iglesias sacerdotes y comunidad en sí católica en donde yo vivía pero ahora al estar inversos y estar en méxico vamos a hacerlo de manera católica ya que mi esposo también estuvo buscando si encontraba por aquí templos hindúes y no amigos no hay solamente hay un templo jere krishna que abre los días domingos hoy es miércoles entonces a lo mejor y se anima dentro de tres días también para que le dé el remojón extra de bendición y si no pues ya nada más hoy con la católica entonces chicos vámonos por nuestro coche y a dar la vuelta santi hoy vas a tener un nuevo coche para ti lo vas a manejar yo llego a nuestro taxi vamos vamos amigos ya llegamos ahorita están haciendo más papeleos entonces nos pidieron que nos esperemos un ratito más afortunadamente está también ahí en la zona para niños lo cual me gusta a mí saben que me ganan siempre que haya zona para niños entonces estos niños están allá adentro jugando mi esposo está sentado y bueno yo vine aquí afuera a grabarles y acá adentro hay mucho silencio y bueno miren hace un par de días atrás el carro estaba aquí mostrado como ya nos lo llevamos ya lo pasaron al área de entrega y vamos a ver cómo es aquí en india unos días antes de que santiago naciera compramos la hértiga y allá se acostumbra que te dan un pastel pequeño una fotografía con tu carro nuevo marcada o a veces están también un ramo de flores vamos a ver cómo es por acá so vivenc was telling me that today is a good day to buy things because in hindu believes which days are not a good one to buy metal what happened if you buy that i don't know that much but he knows that is gracias gracias a ver, es que si pongo uno el otro también quiere listo, vamos felicidades, gracias amigos, ya está el carro felicidades, felicidades felicidades de ti a mí también, por supuesto sí, bueno, lo que pasa es que a Vivek le estábamos explicando también cómo funcionaba esto esto, amigos, es nueva tecnología yo no tengo ni la menor idea porque yo aprendí a manejar con una hértiga, entonces la hértiga traía las palanquitas de este lado ya se le tenía que meter la llave para encender, aquí ya se enciende con un botón directo, bueno amigos ahorita me tengo que familiarizar también con el carro, para que le vayamos agarrando la onda, y bueno terminemos de hacer aquí los sopeleos y nos vamos amigos, Vivek me dijo que quería hacer esta tradición que es como bendecir el coche donde tengo que poner estos limones abajo así nada más, los pongo a ver, él lo va a hacer porque él sabe mejor de esto vamos, ¿listo? ¿ya está el limón? ok, bueno, échale bien, así está bien ¿listo? ¿listo? bien, listo carro bendecido, vámonos oigan chicos, pues ya estamos sobre el camino, el carro no hace nada de ruido, porque es mitad eléctrico, mitad con gasolina por aquí están también las formas en las que se puede manejar de aquel lado, nos va diciendo cómo es que se están cargando las baterías y cuánto tiene la batería de carga el señor nos dijo que cada vez que frenas la batería del carro se va cargando o sea que no es necesidad de enchufarlo a algún lugar sino que solito se va sí, solito se va recargando es híbrido completo, es híbrido 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 mitad híbrido, ¿no? sí mitad híbrido bueno, pues ahorita que estemos en un lugar que no sea la autopista me voy a sentar a manejar y a ver cómo funciona esto porque yo ya, o sea amigos yo ya estoy viejita ya todo esto de tecnología estoy súper mal de hecho ayer también tuve que platicar con mi hermana sobre unos servicios que necesitaba porque no tenía ni la menor idea yo me quedé amigos en el tiempo en el que por ejemplo si necesitabas tu acta de nacimiento tenías que ir a un kiosco y la podías imprimir y la tenías que presentar de forma física pero pues ya mi hermana me comentó que no que simplemente la puedes este pagar en línea y presentar la forma en PDF y yo así de wow ¿en qué momento implementaron todo esto? amigos ¿listo? ahora es tiempo para viene para manejar para aprender cómo se maneja sí, sí, sí es poquito diferente pero sí así es amigos no mucho nada más no le mueves las palancas sí no tienes que estar removiendo las velocidades sí pero sí se siente se siente más fácil muchísimo más fácil pero es como si no estuvieras manejando porque ya el carro hace todo por ti tú nada más tienes que ir presionando qué tanto quieres ya está ahí chicos porque ya estamos para la autopista y ahí Vivek va a manejar en la autopista bueno amigos ya se lo di a Vivek de regreso porque todavía le tengo que ir agarrando más la onda pero está fácil está de hecho muy fácil no se siente como si estuvieras manejando oigan pues hicimos una parada rápidamente en Burger King porque vamos a hacer un pequeño viaje chicos para estrenar el carro y pues aquí a Vivek a veces le cuesta un poco porque todo tiene carne de res pero estoy viendo que hicieron una whopper de verduras dice que sabe a res pero es de verduras entonces vamos a pedir esa y de pollo para que pues todos podamos comer sin ningún problema y otra vez algo chistoso aquí te dan los vasos para que tú vengas y te sirvas lo que tú quieres y creo que eso refiere en India esto no existe amiguitos pues nuestra aventura en la carretera nos trajo hasta este pueblo que se llama Puerto Morelos y amigos ahorita lo que he visto de la parte centro está preciosísimo pero bueno estoy yendo a la iglesia que está aquí enfrente del parque porque voy a preguntar si pueden bendecir el carro ya que estamos aquí entonces chicos vamos oigan pero qué precioso este lugar tenemos que regresar pero ahora sí ya con un itinerario bonito tranquilo y no ahorita como la aventura nada más oigan pues ya pregunté y me acaban de decir que el padre ahorita no se encuentra que si quiero puedo venir por la mañana y les digo que pues no somos aquí que más bien porque nos dieron el carro fue que venimos a dar aquí de este lado entonces me dijeron que si queremos mañana temprano podemos venir y bueno pues yo creo que no va a ser posible entonces voy a sacar una cita en Playa del Carmen porque aquí en las iglesias así se maneja la iglesia está chiquita pero está bonita y creo que acaban de tener una boda porque estaba decorado con florecitas de arroz y bueno pues muy bonito no puedo decir nada malo amigos porque miren aquí el parque tiene esta área para niños está bien limpia pensé que estaba un poco caliente por el sol pero no es un material que se mantiene fresco de este lado están los baños amigos baños gratuitos muy limpios y bueno las callecitas también muy limpias me recuerda mucho como si fuera un pueblo mágico miren hay unos perritos por aquí jugando en esta área están chiquititos es una cruza de Chihuahua y estos niños están encantados aparte les gusta más porque estos perritos son amigables no les están ladrando normalmente ladran pero estos de acá no están ladran y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Cancún el precio de la comida india se disparó al doble más o menos y por aquí están muy bien. Ahorita vamos a ver qué tal está la comida, pero se agradece. Y bueno, comida india porque en la mañana desayunamos unos chilaquiles verdes, amigos. Entonces estamos combinando hoy por acá todo esto, pero se siente muy bien que no tengamos esa prisa por estar buscando transporte público para regresar, estar pensando de que a ver, ahora hay que caminar de aquí hasta allá para encontrar, amigos. Ahora sí, todo disponible. Y que nosotros no tenemos ningún problema con transporte público y solo fue difícil con los dos niños. Que nosotros trabajamos para viajar, es muchísimo difícil, amigos, para ir de un lado para otro lado, para otro lado, para otro lado, más o menos para un mes. Eso es un mes que nosotros vivimos aquí, nosotros caminamos más o menos 7 o 8 kilómetros todos los días. Y nosotros gastamos mucho tiempo para hacer las cosas que usted mira en nuestros videos también. Eso también afecta a nuestros videos porque es más tiempo viajar. Este mes es para nosotros, familia, que papá y mamá de mí, que viene para vivir con nosotros, no nosotros, pero sí, estar con nosotros. Sí, cerca de nosotros en la playa, nosotros estamos muy, muy, muy felices. Y nosotros vamos a conocer a papá y mamá como 10 meses después. Pero así es, amigos, para alguna razón, nosotros vamos a ir para México. Voy a decir esa razón después, pero así es, así es, así es. Está contento. A mí me brillan los ojos cuando está feliz. Oye, ¿y de diferente qué viste de las ventas de carros en India a México? Ah, es poco diferencia porque, por ejemplo, usted tiene muchos papeles, menos papeles en la India, por la insurrence, por la mensualidad, es más fácil para hacer en India. Aquí también no es muy difícil, pero sí, así es. La tasa de intereses es que es más elevada. Dos veces, es dos veces, en India es como nuevo, aquí es con IBA y GAT, es como 20. 20, es mucho para el caso de interés. Así es, amigos. La otra que yo vi es que cuando compras el carro, no te dan nada. Nada, sí, así es. Pero el hombre, Manuel, de la Toyota, nosotros voy a enviar el link para ese video. Muy amable, él hace todas las cosas para nosotros. Muy amable, él tiene mucha experiencia y información. Sí, amigos, desde el primer día. El primer día, él dice sí, y todas las agencias más de Toyota dicen no, no, no. Solo Suzuki, poquito más o menos, pero Suzuki en México es más caro. Señor Don Manuel, muchas gracias. Es un namaste de mi alma para ti, Alma. Su alma. Sí, para usted, Alma. Muchas gracias. Nosotros, no lo sé cómo... Agradecer. Sí. Bueno, pues yo creo que ya va a ser tiempo de empezar a regresar porque todavía nos falta ir a ver a mis hermanas, a mis sobrinos. Hieres de dar la vuelta, darles el remojón, chicos. Entonces, Puerto Morelos, vamos a regresar. Ya preguntamos también sobre cuánto cuesta hacer snorkel. Nos dijeron que está en 450 pesos mexicanos y que este es el segundo arrecife más grande del mundo. Entonces, tenemos que venir en otra ocasión. Adiós, Puerto Morelos. Vendremos en otra ocasión a hacer snorkel. Oigan, ahorita que veníamos, cuando estábamos llegando al principio, me di cuenta que todo de este lado es un lugar especial para cocodrilos porque tienen bien marcados aquí en los señalamientos que tengan cuidado con los cocodrilos. Y he visto gente que viene aquí como que a asomarse y pues no se alcanza a ver ahorita porque ya es un poco tarde, pero la próxima vez que vengamos, a ver si los traemos por acá, han de ser manglares y ahí están los cocodrilos. Oigan, chicos, pues ya tiene rato que habíamos llegado, pero venimos a la casa a cenar, descansar y un poquito más de cosas, a lavar ropa también. Y ahorita pues ahora sí ya vamos a casa de mis hermanas para enseñarles el coche, salir con mis sobrinos también a dar la vuelta. Sobre la bendición del carro y se cita para mañana temprano, entonces mañana vamos a ir a la iglesia para hacer todo eso porque se tiene que sacar cita, chicos. Salimos a dar la vuelta a un lugar que se llama Public Market, amigos, aprovechando que pues estábamos aquí con los niños y que solamente vino uno de mis sobrinos y una de mis hermanas, pues venimos por acá. Miren, estamos hablando con Vivek que este es un concepto muy bueno, pero no hay mucha gente, está un poco vacío. Esto en India, amigos, estaría así. ¡Oh, qué es esto! Amigos, listo para más vídeos. Ahora es descansa con la familia. Aquí en el mercado, en pie de Carmen, nada más. Es como 10 en la noche, en 5 minutos voy a regresar de la casa. Estaba un poquito cansado porque todo el día es afuera, no voy a ir para casa para descansar. Pero ahora sí, nosotros voy a ir a dormir. Hasta mañana, amigos. Eso es todo por hoy, chicos. Y se vienen vídeos muy buenos. Muchas gracias por vernos otros vídeos. Muchas gracias para todo, para mira y dame mucho amor. Gracias. 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 Gracias.